Música Nosotros nos proponemos trabajar con tres temas y estos temas son adaptación al cambio climático, manejo de reproducción de ecosistemas y reducción de riesgo de desastre. Música Música Como ingeniero agropecuario, ¿qué vamos a hacer? Ese va a ser el campo de acción de nosotros, garantizar que ese equilibrio en el ecosistema para garantizarle a las futuras generaciones que tengan una vida de calidad y que haya un desarrollo sostenible en el ecosistema y en nuestro país. Música Y si ustedes se fijan arriba, hay una ecuación, amenaza por vulnerabilidad sobre capacidad. Música 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 Música